Unos números, los números en español. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce y quince. Hasta ahí vamos a llegar. Y tengo aquí un juego, que son paletitas de pintura. Por un lado está en inglés y por el otro está en español. Entonces vamos a ver los colores. ¿Cómo se dirá verde? En inglés se dice green. Entonces, ¿cómo se dirá purple en español? Morado. ¿Cómo se dirá red en español? Rojo. Green en español. Ah, verde. ¿Cómo se dirá orange en español? Anaranjado. El color yellow. Amarillo. El color blue. Azul. Creo que son todos los colores que tenemos aquí. Aquí dice verde, azul, anaranjado, amarillo, rojo y morado. Aquí están los números. Tenemos los números ahí. Tenemos el uno. El dos. El tres. El cuatro. El cinco. El cuatro. 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 Aquí dice círculo, cuadrado, triángulo, rombo, pentágono. Hectágono, octágono, un corazón, estrella y óvalo. Ah, me faltó el rectángulo. Ahora vamos a recordar los números, los colores, las formas geométricas, las estaciones del año, el clima y el alfabeto. Recuerda, no debemos perder el español nunca. Debemos aprender dos idiomas. Nos vemos en el próximo video. Vendrá un cuento en español. Los esperamos.